Susanita tiene un ratón, un ratón chiquitín que come chocolate y turrón y bolitas de anís duerme cerca del radiador con la alfombra en los pies y sueña que es un gran campeón jugando a la iglesia me gusta el truco, el cine y los teatros, canta tambor rock and roll y si llenamos, nota que observamos, canta siempre esta canción Susanita tiene un ratón, un ratón chiquitín que come chocolate y turrón y bolitas de anís duerme cerca del radiador con la alfombra en los pies y sueña que es un gran campeón jugando a la iglesia me gusta el fútbol, el cine y los teatros, canta tambor rock and roll y si llegamos, nota que observamos, canta siempre esta canción Susanita tiene un ratón, un ratón chiquitín que come chocolate y turrón y bolitas de anís duerme cerca del radiador con la almohada en los pies y sueña que es un gran campeón jugando a la iglesia Susanita tiene un ratón, un ratón chiquitín que come chocolate y turrón y bolitas de anís ¡Gracias! 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 ¡Gracias!